La muerte de alias Yeye o Jennifer López, acontecida la madrugada del pasado lunes, ha producido la reacción enérgica de las autoridades policiales y del Ministerio Público, quienes tienen bajo arresto a tres personas y buscan un cuarto elemento. ¿Qué nombre? ¿Usted vive aquí en la Chocolatera? Sí. La muerte de la joven, la ha condenado usted, ¿usted era su vecina? Sí. ¿Era muy querida ella en este sector? Sí, ella era más querida, la vecina tiene mucho porque ella era muy felicidad, ella era tranquila, muy contenta, ella era todo para su mamá y su vida. Lamentablemente, queremos justicia, queremos respetar el puro. La mamá de ella era muy exona, ella no tenía, no tenía, ella no tiene marido y por lo menos ella era muy corta de su madre. ¿En los momentos que usted compartió con ella, siempre iba a visitarla, usted conversaba con ella? Sí, ella siempre venía aquí a mi casa, yo iba a su casa y ella era muy querida del marido. ¿Lamenta su muerte? Lamentamos su muerte, estamos muy contentivos, he sido libres de su muerte. ¿Y en cuanto a la justicia, cuando le dijeron que la mataron, ¿qué usted espera de la justicia? Lamentablemente, que hagan, que hagan muchísimo, que no sea el sombrero y el saco del puro. Porque ella era una niña, acabó de vivir como usted dice, y tenía toda su vida por delante, y su hijo de cada semana. ¿Ella dejó hijos? Sí, era una niña, creo que de dos años. ¿De dos años? ¿Es cierto que ella tenía su esposo o vivía con algún tipo de...? Ella había con su mamá y él tenía esposo. ¿Su mamá? Es cierto, yo no sé, ella no tenía novio ni el padre, no tenía su esposo. ¿Qué auto recuerda de ella? Yo no lo he pasado a todo, porque yo vivía atrás, y yo vivo aquí adelante. Y, bueno, usted sabe que estamos viviendo todos juntos. Que es lo que se haga por ella atrás, que aquella tiene un cepa, y yo no se supe nada malo de ella. En un primer video se muestra el momento en que se produce el altercado, que cobró la vida de Jennifer López, mejor conocida como Yeche. Aquí se muestra cómo un individuo sale disparando en medio de un altercado que en ese momento todavía no estaba del todo claro. Las autoridades avanzan las investigaciones y detrás del rumor, también muy cerca, hace la suya y sigue las incidencias. Es por lo que he obtenido un segundo video por nuestros investigadores. Deja claro que los disparos vinieron del novio o compañero sentimental de alias Yeye. El hecho criminal apunta a su móvil está vinculado a un hecho de naturaleza pasional entre alias Caja Fuerte, quien supuestamente era el anterior novio de alias Yeye y alias Papilleo, quien en la actualidad sería el macho de la hembra. Este tercer video muestra a alias Papilleo, quien sale del vehículo y la emprende a tiros contra alias Caja Fuerte y un hermano de este, identificado como Edwin Encarnación Acevedo, quien supuestamente haya respondido al fuego de alias Papilleo. Hasta el momento, detrás del rumor, desconoce que alias Caja Fuerte fuera o no responsable del disparo que le quitó la vida a alias Yeye, toda vez que las informaciones indican que las cámaras de vigilancia no los recogen disparando. La investigación apunta a que alias Papilleo utilizó el arma de reglamento de su padrastro, un ex militar sin autorización de este, resultando el vehículo que había sido rentado con un impacto de bala en el cristal delantero. Y luego de llevar a la víctima mortalmente herida al hospital Ricardo Limardo, un pariente de este lo llevó a Santiago de los Caballeros y le cambiaron el cristal, destruyendo así parte de la evidencia. Pero uno de los casquillos habría quedado dentro del vehículo y está supuestamente en manos de los investigadores. Se conoce que una amiga que acompañaba a alias Yeye dentro del vehículo ha afirmado que ambas se escondieron en el piso del vehículo cuando inició el tiroteo para evitar ser alcanzadas. Pero que la víctima se levantó y la amiga intentó evitarlo. Entró en ese momento un disparo y fragmento del cristal impactó la cara de la amiga. Luego alias Yeye le dijo ¡Ay, me estoy quemando! Me dieron, me mataron y comenzó a sangrar. Podrían ser estas las últimas palabras de la joven mujer malograda en un hecho sangriento. Tal vez diputándose el amor de alias Yeyeye. Esta historia continuará.